Esto se llama MAPU El sol golpea al labrador Que estulpe la tierra a sangre y dolor Llega a los sacos con su dignidad Cierra los ojos y empieza a soñar Fue la promesa de su creador La llamarada en su corazón Pero los pueblos le van a robar Él siempre lo supo, justicia no habrá La oscuridad envuelve al dinero Que bajo tierra es como un guerrero La plaza, el oro, el cobre, el carbón Cobran sus vidas por una razón Porque su trabajo ha liberado A un demonio que el tiempo ha olvidado Los huevos ya saben de la noticia Ese demonio se llama codicia Ya lo verás La tierra clama por su libertad Comienza el ritual por todos los pueblos y su dignidad Ya la tormenta se está acercando Ya la tormenta se está acercando La madre tierra se está revelando Porque sus hijos la estamos mandando Se siente sucia Se quiere limpiar Y da los muertos para exterminar Ya lo verás La tierra clama por su libertad Comienza el ritual por todos los pueblos y su dignidad Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ya lo verás, la tierra es clafa por su libertad ¡Venga! Comienza el ritual por todos los pueblos sin su dignidad ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias. Gracias, buenas noches.